Para que el compadrito probase con esa probase a este compadrito ¿Cómo dice Jorge? ¡Así! Os pido mensajes en las noches a los ojos ¿Qué dice el Jorge? Pa' que no hay visto que se va a trajo en el momento en la hora ¡Rida, Juanjo! Mi ruta está grande, loco me pesa No es humillar realmente, pero igual quiero que se ¡Rida, Juanjo! ¿Qué dice? Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero ¡Ya, García! Pero no caes tan santa, donde te quiero ¿Y quién es tu darte, por tu mamá? Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero no caes tan santa, donde te quiero ¡Rida, Juanjo! Si una vez te quiero que vuelvas, que vuelvas ¡Así! Para que mi cuerpo, el alma de mi cuerpo ¡Rida, Juanjo! ¡Rida, Juanjo! ¡Rida, Juanjo! ¡Ey! ¡Sombrito, patito! ¡El fío, me rido! ¡Oh, sí! Vamos a concentrarse, porque con la deuda no pase Y escucha Mi luz está llena de ver y ahora no me pesa Me dejo mi charme, pero igual yo te sé Y ahora va a caer, deberías estar aquí, aquí no te quiero No podrás estar sancante de ver Y ahora va a ser río Y si no me dices que vuelvas, que vuelvas De ellos estar aquí, aquí no te quiero Pero no podrás estar sancante de ver Como dice, que será feliz Que vuelvas, que vuelvas Para que mi pueblo te daré Y ahora va a ser río Y si no me dices que vuelvas Para que mi pueblo te daré Y ahora va a ser río 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 Todos los días son cosas del amor, son cosas de tu edad Tienes que entender, tenía que pasar Si eres un amor, si no estoy yo, te quiero delegar Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, porque te doy yo a tu corazón Son cosas del amor Para las familias argentinas No eres de las familias bargas, buenas noches Para las familias bargas, arriba No llores muchachita, no estés pensando en ella No es apenas una niña, empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, que esa mañana volverá No llorarás, pronto lo olvidar Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú eres un líder, hoy tenía que pasar Si quieres un amor, si no estoy yo, yo sí me quiero delegar Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, porque llegando yo a tu corazón Son cosas del amor Mi amor Y arriba Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Un siluardo En vivo Son cosas del amor, son cosas de tu edad Para Wilson Tú debes entender, que dirá que pasar Si quieres un amor, si será que es tuyo Yo sí te quiero de verdad Y la pava ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Y la gente va a salir con las palmas Palmas, palmas Y ese vasito, suavecito Y ese vasito, suavecito ¡Lucerito! Con la mano bien arriba ¡Uy! 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 ¡Para Wilson! Mira que es, escucha ¡Cocota! ¡Uy! 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 Y arriba, cara, nabi Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Ey, que rigado! ¡Como lo mostramos! ¡Lo ganamos de esa manera! ¡Curca la silla! A no ser yo me quedé contemplando el panorama ¡Y dale, dale sin parar! Allá muy lejos te hice un lucero que lloraba ¡Y dale, dale sin parar! Entonces me transformé en barro más misajera ¡Y dale, dale sin tomar! Allá muy lejos volví, confundiendo en la ciudad ¡Y dale, Wilson! ¡Dale! ¡Dale! Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡No! Y arriba con las palmas, 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 palmas O con los cubiertos arriba Y arriba las palvidas Y con las palmas arriba ¡Las palmas arriba! Con las chicas arriba Lo cantamos, lo bailamos, ¿qué dicen? Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerita, tú que perdiste en torrenos y cantos en la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Oh, mi amor! ¡Ey! 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 Y arriba con las palmas, 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 pal Escucho tu llanto, lucerito, tu rampartista, tu raro, se llamo en la sierra, Allá puede ser escucho tu llanto, amor. ¡Voy a llamar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Dice! ¡Voy a llamar! ¡Voy a llamar! ¡Así! ¡Escucha! ¡Cúmbala! ¡Si se escumbia, tiene que sonar! ¡Así! ¡Qué rico! ¡Y la gente le ganará hoy! ¡Buenas noches! ¿Cómo dice? Este corazón quiso... ¡Así! 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 Este corazón no se enamoró... ¡Tumba! ¡Tumba! Todo lo que hacía era vacilón... ¡Vacilón! No te imaginé que ibas a llegar... No te imaginé que ibas a llegar... No te imaginé lo que me iba a pasar... No te imaginé que me iba a enamorar... Quiero que me digas que ibas a llegar... No te imaginé 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 que ibas a llegar... Que va a ser de ti Oye, Joquito, díselo Poco a poco Déjese el mar ¡Arriba! Y no olvides que fue Y yo te lo oigo Así Un amigo más ¡Así! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Qué rica! ¿Cómo estaban los novios? ¿Y dónde están los novios? ¿Dónde está Wilson? ¿Dónde está Wilson? ¿Por qué estás tomando Wilson? Pónchame, pónchame, pónchame Felicidades, felicidades ¿Dónde están los padrinos? El padrino de religión A ver, esta vez que levanten la mano contentos Los padrinos de religión ¡Malmas arriba! Los padrinos de religión ¿O qué pasa hermano? Sigue triste mi hermano Sigue triste ¡Los padrinos de civil! ¡Ay, ay, ay! Padrinos de torta ¿Dónde están los padrinos de torta? ¿Han llegado o no han llegado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Familia Vargas! ¿Dónde está familia Vargas? Pero la familia Vargas ¿Hay familia Vargas o no hay familia Vargas? ¿Dónde están? Tenemos uno Tenemos dos Tres Cuatro Cuatro ¿Cuatro no más? ¡Familia Massa! ¿Dónde está familia Massa? Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Nadie más? ¡Jorjito! Estamos gracias a los amigos de Sonido Marino Muchas gracias ¡Sonido Marino! ¿Por qué están tomando hermano? ¿Hay cervecita o no hay cervecita? ¿Dónde está la mesa que tiene más cerveza? La mesa que tiene más cerveza Díganme salud Mi hermano Salud 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 Esto es fiesta ¿Ah no hay cerveza? O compra Hermano Compra No seas topón Hermano No mentira Por favor Una caja de chela para mi caucita Allá en el fondo Ahí está Ya llevan a la caja Ya llevan a la caja